no hola amigos de youtube soy su nuevo amigo xpforever y bueno en este nuevo video les traigo a como activar el modo de windows xp en su windows xp windows vista windows 7 windows 8 windows 8.1 y windows 10 a ver que es esto del modo xp el modo xp es de ejecutar windows xp en una maquina virtual si ejecutar windows xp en una maquina virtual ya que esta en su windows 7 windows 8 windows 8.1 y windows 10 pero tambien windows vista y windows xp y en caso se quiera ejecutar windows xp en su windows ya que como eso se habla asi en su windows 7 pero si tienes windows 10 entonces aqui aqui tienes que seguir los pasos para activar este modo de windows xp en su windows este momento tienen que irse a la descripcion de descargar estos links bueno se van a estar a los links de descarga primero el primer link es del modo windows xp aquí lo siguiente aquí lo siguiente tenemos que seleccionar el idioma en este caso español le damos en descargar aquí lo siguiente eligen el nombre del archivo aqui esta la primera opcion y la segunda opcion primero no tiene que descargar los dos eso dependiendo en este caso por ejemplo la primera opcion es la del modo windows xp y el otro es la del modo windows xp pero edición n por algo asi como por ejemplo windows xp profesional n o windows xp home edition profesional home edition n bueno es que me estaba equivocando de edicion en este caso voy a descargar la primera opcion la primera opcion pesa mas que la segunda opcion la primera opcion pesa 464 mb la segunda la 443 vamos a next automaticamente va a descargar lo que seria un archivo .exe le damos en cancelar en este caso como yo lo tengo y ya lo tengo descargado y el siguiente link es el 7zip que el 7zip es un descomprimidor que puede descomprimir archivos y bueno aquí lo siguiente tiene que elegir la descarga ya sea si usamos windows x32 o 64 bits si no saben cual es la versión de windows que tu tienes lo siguiente vamos a escribir aqui para buscar vamos a sistema vamos a sistema y aqui aqui nos dice el tipo de sistema en este caso dice sistema operativo de 64 bits osea sistema operativo de 64 bits y procesador x64 en este caso voy a descargar voy a descargar la versión reciente de es decir descargar en download me dice que ya lo tengo descargado en este caso ya lo tengo descargado y tambien les dejo el virtualbox para poder ejecutar el sistema operativo en ana maquina actual lo siguiente para descargar el virtualbox le damos en windows hoax automáticamente va a descargar el archivo en este caso como ya lo tengo descargado y el siguiente link es el activador de windows xp ya que como por defecto no viene activado el windows xp por lo que les dejo un archivo vendra la descarga y lo siguiente comparten simplemente que primero instalas el guest additions las veces que son los drivers de de virtualbox y para poder compartir archivos de la computadora a la maquina virtual en caso si no les funciona el los drivers de virtualbox les dejo el método 2 un archivo ISO que pesa 3.9 megabytes como ven activo algunos xp está en formato punto iso está en formato punto iso simplemente lo montas desde repairbox aquí lo siguiente le damos en el s descargar también les dejo en media fire que aquí para poder descargarlo le damos en turbo download automáticamente descargará el archivo iso en este caso como yo lo tengo descargado vamos a explorar archivos descargas descargas programas y en lo siguiente vamos a descomprimir archivo que dice eq windows xp model es que es punto exe hay que no me o no hay que no hay que no ejecutarlo aquí como va a salir un error que eso no es compatible para windows 7 lo siguiente vamos a descomprimir archivo clic derecho 7 zip extract er a windows xp model es que es punto exe automáticamente va a extraer los archivos como ven ya extraído vamos a close vamos a la carpeta vamos a la carpeta y descomprimir archivo xpm clic derecho 7 zip y en extraer el xpm automáticamente va a extraer lo que seria el archivo solo hay que esperar como ven va a extraer lo que seria un archivo hay que esperar puede tardar mediante el rendimiento de su equipo en este caso como esta es una pc gamer como ven ya esta como ven ya se descomprimio vamos a la carpeta que se llama xpm justamente vamos a buscar un archivo que se llama virtual xp.vhd lo si pesa lo que pesa este archivo pesa 1.1 gigabyte lo siguiente vamos a darle clic derecho cambiar nombre vamos a ponerle .vhd .vhd bueno ya se cambio el archivo aquí vamos a guardarlo en una carpeta para que no se pierda para que no se pierda vamos a hacer sistema operativo porque aqui voy a crear una carpeta aqui una carpeta de una carpeta de carpeta y está un operativo lo siguiente vamos a al virtual box vamos a darle en nueva un nombre de máquina actual por ejemplo modo xp automáticamente si escribas si escribes xp automáticamente detectará windows xp de 32 bits aquí podemos elegir la memoria ram yo le pongo por ejemplo 2048 megabytes bueno creo que si puede ejecutar windows xp con 2048 megabytes vamos a darle donde dice usar un archivo de disco duro virtual existente añadir buscamos buscamos el archivo en donde dejamos no tiene que ser si están operativos vhd modo xp obviamente es un archivo .vhd le damos en seleccionar y automáticamente detectará el disco duro como ven ese 127 gigabytes de disco duro vamos a crear y lo siguiente ejecutamos el sistema operativo como ven hay que esperar mientras se ejecuta lo que sería este sistema operativo del modo xp como ven modo xp ya está iniciando lo que sea la máquina actual como ven aquí ya va a salir la instalación de windows xp como ven dice 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 windows xp ya va a iniciar bueno es un programa que inicie dependiendo del rendimiento de su equipo o de la maquina actual y en este caso como esta es una maquina actual como ven programa de instalación de Windows XP con el mouse el mouse de la maquina actual del modo XP no se mueve vamos a ver dice ver no, entrada esperate, crea que como esta deshabilitado como ven ya puedo mover el mouse de la maquina actual ya pueden ir como ven aquí aceptamos los términos de licencia ya es de iniciar el programa de instalación de Windows XP vamos a ver donde dice acepto este contacto siguiente aquí elegimos nuestro nuestro país nuestro país en este caso México mexico no esta mexico mexico aquí esta mexico como yo soy de mexico diomas no creo que no opciones avanzadas español español vamos a buscar el español mexicano aplicar aceptar aceptar aplicar aceptar pp forever voy a poner su contraseña en este caso no lo voy a ponerle una contraseña aquí dije en su país en donde yo la hora en donde vive en este caso yo voy a elegir 06 de de la ciudad de mexico que es la hora en mexico siguiente y como ven aquí va a configurar lo que sería la red hay que esperar configuración hay que esperar falta también aquí nos va a decir que de grupo de trabajo o dominio del equipo espera como esta cargando y como ven ya terminó de instalar windows xp bueno ya terminó algo si le sale este esta pantalla es que como quiere decir que ya se instaló windows xp aquí lo siguiente le damos en reiniciar ya que como no reinicia esta máquina actual vamos a reiniciarlo automáticamente ya va a iniciar lo que sería windows xp como ven ya va a iniciar como ven ya va a iniciar aquí nos pide las actuaciones automáticas aquí nos pide en este caso voy a darle en desactivar las actuaciones automáticas y aceptar si le sale esto le damos en cancelar cancelar obviamente vale vamos a estar a lo que serían los trenes del virtual box voy a agrandar lo que sea su pantalla configuración vamos a ponerle esta vamos a ponerle esta ya tienes ya tienes el modo de windows xp en su windows 10 como ven este es el modo de windows xp vamos a revisar su comando unidad mueve muerto windows xp en la versión 5.1 por efecto su contacto de licencia y también en mi pc propiedades por defecto es de la tiene service pack 3 de la versión 2002 versión profesional como ven bueno hago como no está activado lo que sería el windows xp lo pueden activarlo en el caso si no les no es compatible con los drivers puesta instalarlo solamente si funciona next next install automáticamente vamos a ver si realmente puede instalar los drivers de de que está dicho y bueno dice quedan 30 30 días para la activación pero lo vamos a activarlo con un programa recuerden que el link del activador está en la descripción de este video esto es uno uno que está en el archivo .rar que lleva al activador para que lo puedan compartirlo desde la computadora a la máquina actual o si no un imagen hizo se mete para poder montar un imagen hizo dispositivos unidades ópticas seleccionar queda una imagen hizo le damos en añadir y buscas la imagen hizo lo que sería el activador y como ven activador de windows xp en este caso lo voy a cancelarlo vamos a ver si funciona en el caso si no funciona vamos a usar el método 2 eso se va a instalar dependiendo del rendimiento de su equipo o de la máquina actual y para que vean este si es una forma para poder ejecutar windows xp en su en su windows en su windows xp windows pista windows 7 windows 8 8.1 windows 10 y bueno ya saben como activarlo no les diré como lo pueden como lo podemos lo pueden activarlo pero tienen que seguir las instrucciones para poder activar lo que sería el windows xp y bueno esto es lo que sería el método para que escuten el modo windows xp en su windows y bueno y esto fue su video del día de hoy si les gusto el video no olvides darle like puedes compartir suscríbete a este canal no olvides suscribirte a este canal suscribirte a este canal suscribirte a mi canal suscribirte para mas videos que no se cual que me lo haré para el canal de vista forever tambien no olvide no olvide de seguir mis redes sociales en facebook twitter instagram mi grupo de facebook mi canal de twitch mi canal de telegram grupo de telegram serie de discord y o no no olvide apoyar usando el navegador Brave usando los 5 minutos diarios que realmente era este navegador que yo lo estaba usando para este tutorial y bueno esto fue su video del día de hoy y adiós y y